En redes sociales circula un video captado por una cámara de seguridad instalada sobre la avenida Carnicerito, que muestra minutos antes de que un vehículo compacto fuera impactado por otro que circulaba en exceso de velocidad, por una vía que algunos conductores han convertido en pista de carreras a ciertas horas, algunos días de la semana. En este accidente, una mujer perdió la vida además de dos menores de edad que resultaron lesionados por el fuerte impacto. Algunos ciudadanos mencionan que en esa ruta es frecuente observar cómo algunos automovilistas circulan a exceso de velocidad. No es la primera vez que se registra un accidente aparatoso. Personas argumentan que ante la falta de mayor vigilancia, los amantes de la velocidad hacen de las suyas sin medir las consecuencias. Aunque algunos medios manejaron la versión que señalaba como posible imprudencia el motivo del accidente, las imágenes que muestra el video ponen en duda dichos argumentos, ya que se puede apreciar perfectamente cómo el vehículo conducido por la madre y sus hijos ingresa en tiempo y distancia con referencia a otras unidades a los carriles centrales de la avenida, y es metros adelante ya incorporada que es impactada por un vehículo conducido a exceso de velocidad. Supuestos testigos señalan que estarían jugando carreras con otro vehículo con el resultado que se muestra en el video. Se ha informado también que el conductor del vehículo se encuentra prófugo. Trasciende que las autoridades hayan informado al inicio de esta semana que se reactivarían los operativos de alcoholimetría en el municipio, después de varias donde se suspendieron las revisiones a conductores. Hay quienes afirman también que estas medidas son en respuesta de accidentes como el que muestra la cámara de seguridad, y que como siempre, después de ahogado el niño, es cuando existe una respuesta de parte del gobierno, en este caso donde se ha reportado de manera insistente la problemática de vialidad que existe por la avenida en mención, y otras rutas de la ciudad donde la presencia de elementos de tránsito es poca o nula. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.